hola amigos soy yo juandi rodríguez y el día de hoy vamos a jugar video well twist de java en el modo clásico y de esta forma empezamos y si amigos ha pasado un largo tiempo desde que no grabo vídeos de video well twist de java y ya estoy aquí de vuelta luego de un gran tiempo bueno luego de un largo tiempo y si amigos eliminé las dos partes que hice de crash bandicoot 3 y obviamente muy pronto vuelvo volveré a hacer quizá lo digo porque el crash 3 es un juego algo complicado por las reliquias obtener las reliquias de oro es una completa odisea prefiero que es muy complicada de conseguir pero obviamente no hay crash bandicoot 3 por ahora así que se tendrán que esperar se tendrán que aguantar amigos y tener en cuenta que el crash 3 es muy aburrido en cambio el crash 1 y el 2 son bastante entretenidos pero el 3 es aburridisimo aburre debido a que de niveles plataformeros hay poquísimos siendo específicos hay 14 niveles plataformeros y de niveles no plataformeros hay 16 ya que en crash 1 y en el 2 habían más niveles plataformeros en este caso en crash 1 habían dos niveles que no eran plataformeros y habían 24 que eran plataformeros en total crash 1 tiene 26 niveles en crash 2 hay 8 niveles que no son plataformeros y de plataformeros tenemos 19 lo cual quiere decir que crash 2 tiene 27 niveles en total pero crash 3 tiene nada más de 16 niveles que no son plataformeros y de plataformeros solamente tiene 14 y crash 3 tiene 30 niveles en total pero vamos crash 3 es muy aburrido así que por ahora quédense con el crash 1 y el 2 crash 3 va a tener que esperar 1 4 v 3 4 Y aparte amigos de que mañana que es miércoles 31 Voy a empezar con el modo desafío de Beowell Twist de Java Esto tiene algo de sentido Porque en este video voy a jugar el modo clásico Hasta desbloquear los modos desafío y acción Así es, en este mismo video voy a desbloquear los dos modos de juego No quiere decir que solamente voy a grabar pocos niveles Voy a grabar el gameplay entero Y hablando del modo desafío ya lo hemos desbloqueado Recuerden que es para el siguiente video de Beowell Twist de Java Continuamos con el nivel 6 Y si amigos, obviamente el día de ayer que fue lunes 29 A ver, subí a mi canal de YouTube Un video llamado Vete a la mierda Doña Florinda Es un video en donde sale la imagen de la versión animada De Doña Florinda La razón por qué la mande a la mierda es muy fácil de entender La razón por qué la mande a la mierda es muy fácil de entender Que Doña Florinda Aunque obviamente solamente van a estar aquí los personajes adultos En este caso Lori y Doña Florinda son adultas Ya que Lori tiene 17 años Y Doña Florinda tiene 43 años Así que los adultos solamente pueden entrar O bueno, me equivoqué O bueno, me equivoqué Lori no es una adulta Es una adolescente Ya que adolescente es a partir de los 13 años Y adulto es a partir de los 18 Sin embargo, Lori tiene nada más 17 Sin embargo, en la temporada 5 De The Loud House Lori ya llega a tener 18 años Aunque para mí eso no cuenta No cuenta De esta forma pasamos ya al nivel 9 De esta forma pasamos ya al nivel 9 De esta forma pasamos ya al nivel 10 Es el juego que jugué más veces en mi canal La respuesta es Video World Twist Ya que Video World Twist es el juego que más he jugado Y teniendo en cuenta de que también El primer video que lo subí a mi canal Fue de Video World Twist Ya que el video lo subí el sábado 26 de febrero del 2022 Y para hacer mi primer video jugué muy bien el Video World Twist Llegué muy lejos y obtuve un puntaje bastante bueno Aunque obviamente no era mi primera vez Ya que empecé a subir videos de Video World Twist desde el 2021 Sin embargo, obviamente tenía Windows 8.1 y se laggeaba a cada momento Y lo por todo es que a veces la grabación fallaba Me apareció un letrero que decía Filmora dejó de funcionar Pero vamos amigos Windows 8.1 es una mierda Es una completa mierda Y teniendo en cuenta de que Microsoft Terminó un soporte de Windows 8.1 El día martes 10 de enero De este año 2023 Ya que Windows 8.1 se lo merece Que se vaya a la mierda de este sistema operativo Es el peor sistema operativo que he usado en toda mi vida El peor Quizás lo digo porque se laggea Se cuelga Me refería a laggear y colgar son cosas muy diferentes Laggear es que el juego se microcongela Y colgar quiere decir que la computadora no responde Y obviamente la pantalla se pone blanca o negra Y cuando se pone blanca o negra Se queda así de forma definitiva Y tengo que desconectar Y volver a conectar la computadora La tercera cosa que odio de Windows 8.1 Es que es muy lento La conexión a internet obviamente es muy lenta Se demora desde 30 a 60 segundos en cargar Lo por todo es que las páginas ni siquiera cargan Son muy inestables las páginas Al grado de que se cierran La otra es que Windows 8.1 es incompatible con muchas cosas O sea literalmente Windows 8.1 es un maldito bodrio Es un jodido bodrio el Windows 8.1 Y menos mal que este sistema operativo ya no tiene soporte Así que tuve que soportar este sistema operativo por unos meses Hasta que finalmente me harté Y decidí instalar Windows 10 Y con Windows 10 las cosas salieron bien Pero la computadora se volvió a poner lenta Porque se actualizó el Windows Y no se que hacer O mejor dicho si se lo que hice Instalar Windows 7 Pero con Windows 7 las cosas no salieron tan bien En este caso Windows 7 tenía lag Me refiero que cuando grabé Obviamente los videos sufrían lag Y si estos videos aún los pueden encontrar en mi canal Y obviamente Windows 7 era mucho más incompatible que el Windows 8.1 Pero vamos Estas son las cosas que odio de Windows 7 Y teniendo en cuenta de que Windows 7 lleva mucho tiempo estando sin soporte Porque Microsoft lo descontinúa el 14 de enero del año 2020 Bueno Windows 7 era bueno en su momento Pero ahora es otro bodrio Como lo es Windows 8.1 Así que decidí regresar a Windows 10 Luego soportar unos meses con Windows 7 Y teniendo en cuenta de que Windows 7 Tiene una cuota de mercado bajísima Siendo del 3% de los usuarios Es muy baja la cuota de mercado que tiene Windows 7 Así que si lo tienen les recomiendo que se actualicen a Windows 10 Porque Windows 10 es el mejor sistema operativo En este caso es rápido y también es estable Y tiene una compatibilidad excelente Sin embargo si su PC es de bajos recursos Se jodieron Porque Windows 10 pesa mucho Y si le instalan una computadora de bajos recursos Obviamente la computadora les va a ir lenta En este caso mi computadora está así Está lenta No sé si hice la mala decisión de instalar Windows 10 Pero está así mi computadora Sin embargo estoy usando otra computadora que no es mía Y en esa computadora corre mejor la velocidad Como he dicho el Windows corre más fluido Así que uso esa computadora para grabar mis videos Gracias por ver el Windows 10 De esta forma llegamos ya al nivel número 14 Esperen, ¿qué pasó? ¿Por qué está así el multiplicador? Ok, no entiendo Ok, ¿qué fue eso? Primera vez que veo un bug en video de Java O sea, eso es un bug Eso es un bug Ok, no entiendo Menos mal que encontré una solución ahí Aunque creo que no era muy necesaria Porque ya estaba a punto de terminar el nivel Bueno, eché a perder el multiplicador Para obtener otra gema fruta O mejor dicho, no Lo eché a perder sí o sí Llegamos al nivel 15 Sí señor, llegamos al nivel 15 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, mi primera gema bomba No lo puedo creer Y si amigos Miran cuál fue la primera vez que jugué Villawall Twist de Java A ver, primero les diré Sin lo de que también llegué a conocer Toda la saga de Villawallet Así es, toda la saga Desde el primer juego Hasta el último juego que salió O sea, pude conocer todos los juegos En un solo año Así es En un solo año Llegué a conocer los 5 juegos de la saga Y si amigos Villawall Twist de Java Lo vi por primera vez en 2016 En YouTube El video obviamente se publicó 7 años antes En el año 2009 Sin embargo el juego se veía bastante bien Y obviamente 3 años después En 2019 me dieron mi primer teléfono Sin embargo era Android No era un teléfono Android Bueno no Era un Android Bueno no, no era Android Era de la marca Claro Un Pixi 4 de la marca Claro Sin embargo intenté instalar Villawall Twist de Java Y obviamente El teléfono me dijo de que el programa no es compatible Quizás debe ser porque Villawall Twist de Java solamente funciona para dispositivos de Java No para dispositivos móviles No me refería a teléfonos que tengan otro sistema operativo que no sea Java Y otros 3 años después en 2022 encontré un emulador llamado J2Me Que su función era emular juegos de Java Así que lo descargué Y obviamente decidí descargar nuevamente Villawall Twist de Java Lo descargué una vez más Y justamente el juego se abrió en el emulador Lo probé y el juego sí funcionaba Y sí Luego de eso grabé el primer video de Villawall Twist de Java Y lo subí a mi canal El video lo subí el 4 de septiembre del 2022 Y obviamente como fue mi primer video llegué al nivel 20 Así es, llegué al nivel 20 en mi primera vez Y con el paso del tiempo fui mejorando los récords Ok, gasté mi multiplicador hasta el 7 Como el Mario Kart 7 Como no Aunque nunca he jugado Mario Kart Pero sí lo he visto en YouTube Aunque no he visto todos los juegos Y obviamente el último juego de Mario Kart que ha salido es Mario Kart 8 Deluxe Que ha salido en el año 2017 Obviamente el juego es posiblemente un remake del Mario Kart 8 Ya que la versión original de Mario Kart 8 salió en 2014 Y obviamente el juego posee 48 pistas Y obviamente también contiene 12 copas 12 copas con 4 carreras Y 12 por 4 es igual a 48 Y obviamente el juego fue un completo éxito de ventas Y en la actualidad se sigue vendiendo Y en la actualidad se sigue vendiendo Y en la actualidad se sigue vendiendo ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? Es claro que sí llegué Y amigos, hablando de Mario Obviamente ha salido en el cine La película llamada Super Mario Bros Obviamente la película se estrenó Hace un mes, en el mes de abril De este año 2023 Y obviamente La película sigue estando en la cartelera Así que aprovechen el ir al cine Para ver la película Ya mucha gente ha visto la película Y ha sido muy bien recibida Por parte del público Y obviamente yo también iré pronto A ver esa película ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? Ok, yo creo que es el fin del juego Sí, porque no veo más movimientos Bueno, supongo que llegué hasta aquí Nivel 18 La verdad, lo hice un poco más reducido que otras veces Esperen, ¿gané? No mames, ¡gané! Gané, sí señor Gané Ok, volvemos al multiplicador 7 Y amigos, ¿qué juego le gusta más? ¿Mario Kart 7 o Mario Kart 8? Definitivamente me quedo con el Mario Kart 8 Obviamente por los gráficos Los gráficos del juego se ven bastante bien En cambio, los gráficos del Mario Kart 7 se ven algo fregados Bueno, se ven algo pixeleados los gráficos de Mario Kart 8 Perdón, Mario Kart 7 La verdad que no puedo creerlo de que estoy cometiendo errores otra vez Pero ahora vamos, los gráficos de Mario Kart 8 son mejores Y aparte amigos, ¿qué juego les parece más difícil? ¿Video World Twist de PC o Video World Twist de Java? Diría yo de que el Video World Twist de Java Quizás lo digo porque no contamos con los potenciadores Quizás lo digo porque en la versión de PC Tenemos potenciadores en Video World Twist En este caso, un desafío Donde tenemos que hacer movimientos de 4 gemas de colores Para así obtener un bonus que recarga el multiplicador Y justamente hay uno similar que es el baile de frutas Donde explotamos una gema fruta Y deberemos hacer una combinación de 4 gemas Si lo hacemos, aparecerá un baile de frutas que nos dará puntos Y obviamente, esto impulsa el porcentaje del nivel Lamentablemente, estos potenciadores no llegaron a la versión de Java Por limitaciones gráficas de la plataforma Sin embargo, esto se recicló para la versión de Nintendo DS de Video World Twist Y dado en cuenta que las 3 versiones salieron en años posteriores En este caso, la versión original para PC salió en el año 2008 La versión para Java salió un año después en 2009 Y la versión de Nintendo DS salió en el año 2010 Y si llegó el twist, solamente contó con 3 ports La de PC, la de Java y la de Nintendo DS La verdad, es una cantidad poquísima Y teniendo en cuenta que el juego ni siquiera llegó a la Playstation O a la Xbox 360 En cambio, las entregas anteriores sí llegaban a estas plataformas Ok, creo que no debí hacer eso Bueno, al menos ya está, game over Volví a ganar, menos mal No, 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 no Me las ingenié De esta forma, amigos, pasamos ya al nivel 20 El récord que obviamente hice la primera vez que jugué este juego El nivel 20 Aquí está, el nivel número 20 Lo que ustedes esperaban Y aquí está, el nivel 20 otra vez Y si el máximo nivel que llegué en este juego es nivel 28 Hasta la fecha nunca llegué a alcanzar este nivel otra vez Ni mucho menos llegué más lejos que el nivel 28 Pero vamos, ese es mi máximo nivel, el nivel 28 Si juegan este juego, van a llegar solamente hasta ahí Nivel 28 Porque el juego se pone extremadamente difícil Pero vamos, el récord twist En la versión de Java tiene una mayor dificultad que en la versión de PC Quizás lo digo porque no tenemos potenciadores En este caso, el potenciador que incrementa los puntos del multiplicador también destruye las gemas bomba El bonus de fruta obviamente incrementa el porcentaje del nivel Podiendo avanzar en los niveles un poco más rápido Hacia vivo el twist de Java Sin estos potenciadores se vuelve muy difícil Pero al tener una gran dificultad lo vuelve bastante entretenido No como lo es el videojuego de South Park Ya que el videojuego de South Park tiene enemigos que son pollos O bueno, gallinas, no sé Sin embargo, en este juego hay munición infinita Y obviamente al volver los enemigos tan débiles y al tener munición infinita El juego se vuelve muy fácil y obviamente monótono Y teniendo en cuenta de que la versión para PlayStation 1 se ve cagada en los gráficos En cambio, la versión de Nintendo 64 tiene unos gráficos más detallados Pero vamos, sigue siendo el mismo juego mediocre Y teniendo en cuenta que odio South Park Para mí South Park es una mierda Es una maldita mierda la serie de South Park Es una maldita mierda Y si amigos, también me sé en qué año se estrenó South Park South Park se estrenó en el año 1997 Y cuenta con 23 temporadas Esta última estrenada en 2023 Pero vamos, es una serie horrible Es una maldita serie y no recomiendo a nadie que la vea Si alguien la ve, es su problema Yo no me hago responsable Y hasta aquí llegué amigos, nivel 21 Y si, llegué en primer lugar Y los modos de juego, desafío y acción ya están desbloqueados Y bueno amigos, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego